Amigos de nuestras redes sociales, seguidores fieles que nos han apoyado mucho, gracias por todo el apoyo. ¿Con quién creen que estamos hoy? Con nuestro amigo Antal Moisés Nacip, Vidente Antal, que nos va a dar una reflexión, a ver maestro, una reflexión o un deseo, un mensaje. Todo positivo mi Pepe, hay que echarle buena vibra, viene 2023 ya muy pronto. Muchas gracias, ahora sí que aquí a Pepín por seguirme, por las gentes que me siguen, y por todo, ahora sí que toda la gente que me sigue de muchos países en mi página, en la de Vidente Antal, pero la verdad hay que ser positivos, prepararnos, pasamos tiempos muy muy difíciles, nos dudo mucho sufrimiento, muchas casas enlutadas, tristeza, y el estar nosotros acá, o estar yo creo que vivos todos, de alguna manera es luchar, saber que algunas personas se fueron, inclusive hay personas cercanas que se adelantaron, y que en algún momento tendremos el reencuentro, pero ahorita es echarle todos los kilos, todos los kilos, echarle ganas, saber que con esto que vivimos, nos hace más fuertes, tenemos que ir más para adelante, con más ahínco, con más poder, con más power, y ser felices, porque pues ya, ¿pa' qué te preocupas? Porque si te sientes inmortal, y dices, no, yo vivo hoy, me da miedo, que el día de mañana me hago viejo, me voy a morir, entonces mejor vive hoy, sabes que el día de mañana, pues vaya ya, ya con lo que vivimos, entonces, qué mejor decreto positivo, que tengan salud, dinero, trabajo, amor, abundancia y prosperidad. Muchas gracias, nos estamos viendo.